En el avance del pronóstico del tiempo actualmente se registran 23 grados centígrados al sur de la ciudad. Esta noche desciende al menos a 19 grados centígrados algunas nubes, el ambiente fresco, descartando por completo la probabilidad de precipitación y para mañana, similar temprano, 16 grados centígrados, una máxima de 26 con un cielo soleado, el ambiente cálido y despedimos la jornada con 17 grados centígrados, también descartamos por completo la probabilidad de lluvia. Los detalles un poquito más adelante, acompáñenos. ¿De qué estamos hablando precisamente? Incluso de la caída de nevadas en estos puntos que ya le comentaba. En estos estados precisamente se estarán registrando temperaturas gélidas, sobre todo en las zonas montañosas y poco a poco, conforme vaya avanzando, este sistema frontal también estará afectando al territorio de Nuevo León. Así que vamos a ver todos los detalles del pronóstico del tiempo. Por lo pronto, para esta noche estaremos despidiendo la jornada con 19 grados centígrados. Hablamos solamente de algunas nubes, el ambiente fresco, descartando por completo la probabilidad de precipitación y para mañana temprano. Estimamos una temperatura de 16 grados centígrados con un cielo nublado, el ambiente fresco y posterior a eso, por la tarde, alcanzamos la temperatura máxima de 26 grados centígrados, un cielo soleado, el ambiente cálido disfrute de esa temperatura porque por la noche desciende a 17 grados centígrados con un cielo despejado también sin probabilidad de precipitación. Ahora bien, en los próximos cinco días es cuando vienen algunos cambios en las condiciones. Para el próximo miércoles hay que ser muy puntuales, estará llegando un sistema frontal por la noche o madrugada. Así que hay que estar al pendiente, esperamos una temperatura máxima de 25 grados centígrados, tentativamente desciende al menos hasta los 12 grados centígrados. En general, un cielo parcialmente soleado durante gran parte de la tarde, pero como ya le comentaba, cerca de la noche o la madrugada, no descartamos la probabilidad en un 50% de precipitación y esta se extiende por la madrugada y en las primeras horas de este próximo jueves, donde ya se registra mucho más marcado este descenso de la temperatura. Hablamos tan solo de una mínima de 18 grados centígrados con máxima de 8. Sigue vigente, sí, la probabilidad de precipitación, le reitero, de un 30% solamente por la mañana. Posterior a esto, las condiciones poco a poco irán mejorando, esperamos ya un cielo soleado, descartando la probabilidad de precipitación, pero atención, porque el factor viento jugará un papel muy importante, las rachas de viento que se van a registrar este próximo jueves, que es precisamente el día en que despedimos este año 2020. Bueno, pues hay que estar al pendiente de estas condiciones, por supuesto que le estaremos actualizando. Para el viernes, estimamos una temperatura mínima de 6 grados centígrados, con máxima que alcanza a los 17, cielo despejado, sin probabilidad de precipitación. Y el sábado y domingo, las condiciones son muy similares, 7 a 10 grados centígrados como valores mínimos temprano, y las temperaturas máximas desde los 19 hasta los 20 grados centígrados, con un cielo parcialmente soleado, sin precipitaciones. Por último, hacia el resto del territorio de Nuevo León, temprano, estimamos condiciones de 13 hasta los 17 grados centígrados en algunos puntos, las máximas que oscilan cerca de los 26 a 27, a excepción de Galeana, donde esperamos una temperatura mínima de 8 grados centígrados, con máxima que alcanza a los 24, un cielo soleado, sin probabilidad de precipitación. En la información meteorológica vamos a una breve pausa comercial. Regresamos con más en Telediario.